esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal paola núñez regresará a la pantalla chica pero con televisa la belleza de la actriz le ha dado la oportunidad de realizar un sinfín de protagónicos paola núñez es uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana y tras haber dejado un tiempo las pantallas mexicanas medios de comunicación han anunciado su regreso la actriz paola núñez alcanzó gran popularidad hace algunos años en telenovelas como amor en custodia y mientras haya vida transmitidas por tv azteca pero decidió alejarse por un tiempo de los melodramas para probar suerte en telemundo aunque no le fue muy bien en eeuu ahora se rumora que la mexicana podría regresar de nuevo a la televisión mexicana de la mano de la productora giselle gonzález para protagonizar un proyecto en televisa donde podría compartir créditos con silvia navarro cabe recordar que paola fue descubierta y lanzada por tv azteca y su último proyecto fue para telemundo lamentablemente no funcionó muy bien por eso se dedicó a estudiar y prepararse para consolidarse en el mundo del cine en específico para el anglosajón suscríbete para más vídeos